Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Los Palacios Semanal. Ya saben que en este informativo rescatamos cada semana aquellas noticias que han destacado en nuestra localidad, en Los Palacios y Villafranca. Por tanto, comienza ya Los Palacios Semanal. Los Palacios Semanal. La cita cuenta con unos 400 stands para comerciantes y ganaderos y reúne a casi 1.500 cabezas de ganado para su compra y venta. El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, era el encargado de recibir al presidente de Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, a su llegada al recinto. Ambos, junto a cuatro ganaderos locales que impulsaron la Feria de Ganado, como son José Manuel Melgarejo, Carlos Amuedo, Manuel Rincón y Miguel Amador, fueron los encargados de inaugurar esta décima octava edición, que como principal novedad, cambia de lugar de celebración y se ubica en el recinto ferial, situado en el noroeste del casco urbano del municipio. Al acto de apertura también han asistido concejales delegados del equipo de gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida y del resto de partidos que conforma la Corporación Municipal, esto es Partido Socialista, Partido Popular y Partido Andalucista, además de representantes de diferentes asociaciones y colectivos locales y vecinos en general. Tras el corte de la cinta, el presidente de Diputación y los cuatro ganaderos locales firmaron en el libro de visitas del Ayuntamiento Palaciego, en el stand institucional. A continuación, la comitiva realizó un amplio recorrido por la Feria Agroganadera y Comercial, que mantiene la tradición del apretón de manos para cerrar los tratos, y cuenta con casi 400 stands de ganaderos y comerciantes. De ellos, más de un centenar son corrales donde se exponen cerca de 3.000 cabezas de ganado para su compra-venta. El nuevo recinto ocupa una extensión de cuatro hectáreas y media, una más que en el CIFA. Dispone de amplios corrales y boxes, espacios para exposiciones de animales, como ganadería autóctona y avícola, de maquinaria, zonas específicas para veterinarios, herrador y los cuerpos de seguridad y emergencia. Además de pistas de exhibiciones junto a un área de grandes carpas que acogen los comercios y actos institucionales, cafetería y restaurantes. También se ha ampliado el Parque Infantil para los más pequeños y la zona de la Asociación Laera, en la que los visitantes pueden disfrutar de la recreación de antiguas tareas agrícolas. En el recinto hay burritos de paseo y un tren turístico que acercará a los vecinos y visitantes hasta la feria. Un certamen destacaba el presidente de Diputación muy importante para dinamizar la economía local. En los momentos de crisis que estamos viviendo, todo lo que sea remar en la misma dirección, no solamente ya las distintas administraciones públicas, sino todo el mundo. Y todo el mundo significa que los más afectados son los que exponen su dinero, que son los agricultores y los ganaderos. A ellos, a las administraciones públicas les debemos ese respaldo que estáis presenciando. ¿Por qué? Porque al final esto es una suma de su mando. Significa que un poquito de aquí, otro de aquí, otro de aquí, al final, resolvemos en parte o mitigamos en parte lo que a todos nos afecta y lo que a todos nos preocupa, que es el paro. Y si aquí al final se hace un negocio, se hace una operación y se hace tal y cual, y eso va a generar riqueza y empleo, pues extraordinario, bienvenido. Villalobos destacó que la sociedad en general y los políticos en particular deben dejar a un lado los intereses partidistas y ser capaces de llegar a un gran acuerdo de Estado con el objetivo de superar la difícil situación actual. Si somos capaces de lograr eso, hemos conseguido, digamos, algún que otro perdaño. Yo no sé si el objetivo, pero por lo menos un perdaño. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Nosotros qué hacemos a nivel local? ¿O qué hace vuestro ayuntamiento? Pues pensar en eso. Y por eso le da las facilidades a los pequeños agricultores y ganaderos. Y nosotros al lado del atentamiento. Por su parte, el alcalde Palacio, Juan Manuel Valle, agradeció el apoyo y la colaboración de todas las administraciones públicas, los patrocinadores, colaboradores, colectivos y expositores comerciales y tratantes de ganado, y animó a los vecinos a acudir a una de las grandes citas del municipio, ahora mucho más accesible, gracias a su ubicación en el casco urbano. Este año se ha hecho una apuesta decidida por buscar un impulso, como decía antes Fernando, innovando, incorporando algunos aspectos que otros años no se habían tenido en cuenta en las ferias. Yo le agradezco, como no, a Fernando que haya querido estar aquí hoy con nosotros, porque como gran municipalista que es, él sabe la importancia que tiene para los ayuntamientos contar con el respaldo de la diputación, que colabora en el montaje, como decía Fernando, tanto, económicamente, pero también políticamente, para nosotros es muy importante su presencia, porque los municipios en estos momentos necesitamos el apoyo de instancias superiores en los esfuerzos que estamos haciendo día a día por intentar dinamizar nuestra economía, que los emprendedores, los empresarios que invierten, que arriesgan parte de su capital para generar empleo, pues también encuentren el respaldo, ¿no? Y en ese sentido el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, con la colaboración de la Diputación, de Adel Quibir, de patrocinadores privados que han contribuido y nos han ayudado, de empresas de los palacios que se han volcado para que sea una realidad esta feria agroganadera en su decimoctava edición, pues no nos cabe más que agradecerle que estén hoy aquí y que si nos acompaña el tiempo, pues la feria sea un éxito como se espera. El alcalde destacó la presencia de nuevo de ganaderos de casi todas las regiones españolas y algunos, muy significados, que dieron mucho renombre a nuestra feria y que por una u otras circunstancias no han venido en los últimos años. Estamos hablando que superamos las 3.000 cabezas de ganado, más de 300 expositores entre comercial y ganadero y un volumen de negocio que supera el millón y medio de euros pese a la crisis. Y eventos de este tipo, pues como es lógico, hay que respaldarlos y hay que hacer un esfuerzo para que sean viables económicamente, quebrarnos los políticos bastante la cabeza, buscando el copatrocinio y la ayuda de distintas instancias y así lo hemos hecho este año. Y desde luego, pues para nosotros es muy importante el impulso que se le puede dar a la feria incorporando elementos como puede ser el parque de atracciones, que otros años no lo ha habido, por el espacio donde se realizaba la feria y este año incorporando la feria más cercana al casco urbano, las personas pues tendrán más fácil el acceso y así lo demuestra pues la expectación que ha habido, ¿no? Que prácticamente dos días antes de terminar la feria estaban cubiertos todos los stands comerciales y ayer mismo tuvimos que ampliar por la tarde el número de corraletas de ganado con respecto a años anteriores porque venían camiones con ganas de Pamplona y de otras comunidades autónomas y para nosotros eso es muy importante. Para facilitar las operaciones, el recinto ferial dispone de conexión wifi a internet para que las nuevas tecnologías ayuden a los comerciantes a realizar sus transacciones y la difusión de la feria de ganado a través de las redes sociales sea directa e inmediata. Por primera vez, la cinegética como fuente de riqueza y de ocio estará también presente en el certamen ya que se trata de otro sector de gran auge en toda la comarca. La feria agroganadera también es la cita idónea para promocionar la diversidad, riqueza y calidad de los productos del campo palaciego así como potenciar su comercialización. Además, se quiere fomentar las nuevas tendencias en el mundo agrario, ganadero y comercial así como los valores culturales de la zona. En los casi 400 stands que acoge la feria están presentes asociaciones locales de diversa índole expositores de chacina, menaje, guarnicionería nuevas tecnologías, asociaciones agrarias cooperativas y empresas exportadoras de nuestra localidad y una gran variedad de negocios y comercios que quieren promocionarse o dar a conocer sus productos en este marco. Es el caso de Antonio García expositor de antigüedades que por primera vez asiste a este evento. Es el primer año que asistimos a este evento porque normalmente hacemos el Sincar en Sevilla y nos hablaron muy bien de la feria ganada de los palacios y hemos decidido este año venir aquí a exponer. Traemos un poquito de todo, traemos piezas antiguas, reproducciones, cosas del siglo XVI, de todo un poquito. Margueños, mucho bronce relacionado con el mundo del caballo por eso es una de las cosas que hemos decidido venir. He dado muchos artículos que vienen relacionados con el mundo del caballo, con el mundo del trato, con el enganche y con el mundo del toro también. Es una de las cosas que hemos decidido venir por lo mismo. Hay otros muchos empresarios que han repetido en esta edición de la feria. Es el caso de Rafael Ayala, que acude a la cita para presentar su yeguada y dar a conocer su nuevo negocio de guarnicionería. Nosotros hemos traído como ganadería, como yeguada Ayala, hemos traído animales para la venta y aparte, como este año tenemos la novedad de que tenemos una guarnicionería aquí en los palacios que se llama Guarnicionería Ayala pues hemos expuesto con la guarnicionería de los palacios y en esta guarnicionería, pues aparte de tener todo lo relacionado con el caballo, tenemos también prendas para el jinete, un poquito de prendas hípicas que son las que más utilizamos las personas que seamos amantes del caballo. Los dos han destacado la buena organización y la mejora en la accesibilidad a la feria de ganado. Ahora mismo como primer día se está viendo ambiente de público y la ubicación nueva me parece perfecta, yo creo que hemos ganado bastante con el cambio de sitio y esperemos que la gente se vaya animando y que hagamos el negocio esperado. Las instalaciones son una maravilla y luego las organizaciones son una maravilla, son unos profesionales y todo muy bien montado y muy bien. Por su parte, desde el equipo de gobierno se hace hincapié en que el objetivo primordial es impulsar la feria como un gran referente del mercado agroganadero andaluz y nacional y de apoyar un sector que está en alza y que ya es una fuente de riqueza y empleo para el municipio. El Consorcio de Aguas de El Huesna ha iniciado esta semana los trabajos de mejora y acondicionamiento del colector de saneamiento que parte de la estación de bombeo número 1 que se encuentra tras el cementerio y que pasa por debajo de la carretera nacional cuarta hasta el Parque de las Marismas. El objetivo de dichas obras es mejorar el transporte de las aguas residuales tras haber encontrado algunas retenciones en dicho colector que dificultaba el paso de las mismas. Los trabajos se centran en mejorar las condiciones del colector de saneamiento que parte de la estación de bombeo número 1 situada detrás del cementerio para facilitar el desagüe de aguas residuales. Dicho colector pasa por debajo de la nacional cuarta y atraviesa el Parque de las Marismas y el Punto Verde hasta llegar a la estación de bombeo número 2. De ahí llega la número 3 para finalmente transportar los caudales de aguas fecales hasta la estación depuradora. El propósito de las obras es mejorar el transporte de estas aguas por el tramo de colector que discurre por debajo de la nacional cuarta tras haberse encontrado retenciones que dificultaban su paso. Para ello se está realizando una inca de una tubería de acero bajo el talud de la carretera. Se sustituye así la tubería actual que estaba en malas condiciones por una nueva. Se está perforando lo que es la antigua nacional cuarta el paso de la nacional cuarta por aquí se está perforando a través de un sistema esta mini tuneladora que hemos visto esta maquinaria se atraviesa para instalar un colector de 800 milímetros de diámetro que atravesará la carretera y llegará hasta la estación de bombeo número 1 en total son unos 36 metros de colector que vienen a sustituir al antiguo colector que se encuentra en muy malas condiciones y que no evacuaba las aguas residuales en condiciones, digamos, bien. Había problemas de atasco y poca pendiente. En definitiva, bueno, pues esta obra viene a solucionar ese problema que había. Yo creo que es muy interesante una obra además, bueno, de cierta envergadura como hemos podido comprobar. También estos trabajos incluyen otras actuaciones como la reparación puntual de pozos de registro que permiten el acceso al citado colector y que presentaban ciertos desperfectos. Se van a reponer 16 tapas de fundición industrial aquí a lo largo de lo que es el Parque de las Marismas y 10 pozos de registro también que se encuentran en muy mal estado. A algunos les faltan la tapa, a otros la tienen muy deteriorada y fundamentalmente en eso va a consistir esta obra que la financia Erwesna y que la ejecuta la empresa Construcciones y Tuberías Carmona. El delegado municipal de urbanismo explicó que próximamente se podrían llevar a cabo también otras actuaciones en distintos puntos de la localidad. Ellos hablan de que encuentran el resto de colector aquí a lo largo del Parque de las Marismas en unas aceptables condiciones y ya se verá si se continúa por aquí o incluso se pueden acometer otras obras en otras zonas de los palacios también para mejorar el sistema de evacuación de aguas residuales que es buena falta y sobre todo en esta zona de aquí en la que nos encontramos y más allá en lo que he conocido como el Orcajo o la Cañadilla. Por último, Manuel Bejines se mostró convencido de que los vecinos palaciegos notarán los beneficios tras los trabajos que se están llevando a cabo. Tienen que notarlo, eso es lo que estiman los técnicos, nosotros también por la experiencia que tenemos y por las quejas que recibimos y porque anteriormente ya en los meses anteriores se habían detectado algunas fuentes de problemas, algunos focos de problemas y este era uno de los importantes y seguro que va a influir muy positivamente en la mejora de la evacuación de las aguas sobre todo a partir de la estación de bombeo número uno que está aquí detrás del cementerio. Esta voces yo creo que lo van a notar, sin duda estamos convencidos que lo van a notar y va a aliviar en gran parte, la solución definitiva es muy complicada, pero va a aliviar en gran parte el problema de inundaciones en las zonas estas de los palacios que yo había apuntado anteriormente, la zona de la Cañadilla y del Orcajo fundamentalmente. También esta semana el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranga comenzaba las obras de mejora en las infraestructuras y pavimentación de varias calles que se encuentran en torno a la avenida de Utrera con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario y Rural 2011, el antiguo PERP. También van a buen ritmo las obras de ampliación de la calle Cooperación en el polígono industrial El Muro. Los trabajos en la calle Tirso de Molina comenzaron hace un par de semanas y se centran en principio en la colocación de una nueva red de agua y alcantarillado en el tramo de la avenida de Utrera hasta la calle Rafael Alberti. Las obras con un coste de 181.337 euros también contemplan la mejora del acerado y la pavimentación. También se trabaja ya en las calles Santa Marta y Virgen de Balme en la zona de la Cañadilla y al igual que en el caso anterior los trabajos pasan por la sustitución de la red de agua, nuevo acerado y pavimentación. Actualmente la calle Santa Marta se está culminando la ejecución de la nueva solería de los acerados. En cuanto a la calle Virgen del Rocío se han llevado a cabo los trabajos de instalación de la red de agua y acerados y tan solo resta la pavimentación. Próximamente está previsto que se inicie las obras en la calle Virgen del Castillo en esta misma zona. En cuanto a los trabajos de ampliación de la calle Cooperación en el polígono El Muro marchan a buen ritmo. Ya se han instalado las infraestructuras de agua, alcantarillado y electricidad. Se ha procedido a la pavimentación de la calzada que contempla varias capas de relleno. Actualmente se está haciendo los acerados que contemplan varias plazas de aparcamiento. El proyecto de ampliación de esta calle contempla un presupuesto de 300.000 euros procedentes del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Sevilla y permitirá la conexión entre el polígono El Muro y la calle Juan José Vaquero a la altura del Estadio de Fútbol Marismas lo que permitirá la descongestión de la salida de vehículos de la zona industrial hacia la ronda que circunda gran parte del casco urbano. También facilitará el acceso hacia la circunvalación de la carretera nacional cuarta por el oeste de la localidad y las comunicaciones con la jefatura de la policía local y el punto limpio medioambiental que están en las proximidades de esta nueva vía. Los usuarios y miembros del Centro Ocupacional del Discapacitado de nuestra localidad han tenido esta semana la oportunidad de conocer el Centro de Visitantes Fábrica de Hielo en Sanlúcar de Barrameda una visita organizada por la Delegación Municipal de Juventud del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca e incluida en el programa Naturaleza Joven 2012. Los 27 usuarios que forman parte del Centro Ocupacional del Discapacitado de los Palacios y Villafranca han podido vivir una jornada especial gracias a la actividad de la que han sido partícipes. Incluido en el programa Naturaleza Joven 2012 organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento Palaciego han podido conocer el Centro de Visitantes Fábrica de Hielo de Sanlúcar de Barrameda. Previamente a la salida que realizaban desde las mismas puertas del COT eran despedidos por el Delegado Municipal de Juventud José Antonio González acompañado de la Coordinadora del Área Irene Mejines y nos comentaba algunos de los aspectos de esta actividad diseñada especialmente para este colectivo. Que el viaje tiene una duración aproximada de unas cuatro horas y que tiene un nivel de dificultad bajo por las circunstancias tan especiales que tiene el grupo que va a este viaje. El viaje es totalmente gratuito y la visita también y que contarán con su correspondiente seguro de responsabilidad civil. Naturaleza Joven es uno de los programas más consolidados en la Delegación de Juventud cuyo objetivo principal es el fomento de un ocio alternativo y que apuesta por el contacto con la naturaleza. Ya hemos desarrollado hemos hecho ya dos viajes dentro del programa Naturaleza Joven y bueno decir que está teniendo mucha aceptación este programa como todos sabéis ya este programa está consolidado en la programación de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de los Palacios y bueno ¿qué es lo que pretendemos con el programa? Pues bueno ofrecer a la Juventud de los Palacios una propuesta de ocio alternativo y activo proponiéndole senderismo que hoy está tan de moda escalada en fin una serie de actividades para sensibilizar a la juventud con los temas medioambientales Esta edición de Naturaleza Joven consta de un total de nueve actividades de las que ya se han realizado dos como fueron las visitas al Salto del Cabrero en Benaocaz y Doñana por Sanlúcar de Barrameda Tras la protagonizada por los miembros del Centro Ocupacional del Discapacitado la próxima que será el día 28 de abril a la Reserva Natural del Castillo de las Guardas ya tiene cubierta la oferta de plazas Y bueno decir que a finales del mes el día 28 de abril tendremos una actividad que iremos al Castillo de las Guardas a la Reserva Natural del Castillo de las Guardas ya me dice la coordinadora que bueno ya se han cubierto las plazas y que hay mucha más demanda Ante la visita que preparaban los miembros del COP estos se mostraban contentos y entusiasmados Estefanía cuéntanos dónde vais hoy Un viaje Sí Un excursión digo Vais a una excursión ¿no? Sí ¿Y con muchas ganas? Hombre tenemos ganas Sí porque en las excursiones os lo pasáis muy bien ¿no? Sí nos pasamos bombas Pero tú sabes Estefanía dónde os llevan Al Contrallero Muy bien ¿Y tú con quién vas? Con mi madre con todos los de centro Muy bien ¿Estás contenta que vaya tu madre contigo también? Sí En el centro lo que pretendemos es realizar sobre todo actividades de integración y esta es una actividad más integradora Entonces ellos se sienten parte totalmente y la verdad súper positivo para ellos Los usuarios del centro ocupacional del discapacitado han podido realizar esta visita en compañía de algunas madres y un total de ocho monitores El desplazamiento se ha llevado a cabo con todas las garantías de seguridad para los visitantes y con todas las necesidades tanto higiénicas como sanitarias y alimentarias que han requerido para toda la jornada Vamos con todas las garantías del centro del ayuntamiento de la junta Yo creo que sigamos con toda la garantía y además nosotros siempre vamos con nuestro equipaje digamos vamos con un botiquín vamos con todo lo necesario para cambiar nuestro picnic que nos han preparado pueden estar totalmente tranquilos como siempre Además de la visita a la Reserva Natural del Castillo de las Guardas próximas actividades incluidas en Naturaleza Joven 2012 serán Escalada y Vías Ferrata en Benahoja en el 5 de mayo El descenso del Guadalquivir en Piraguas el 26 de mayo fin de semana en El Chorro durante los días 2 y 3 de junio y Barranquismo en La Garganta Verde en Sahara de la Sierra el próximo 16 de junio Nos vamos a ir unos instantes a publicidad a la vuelta seguiremos contándoles otros hechos acontecidos a lo largo de los últimos días en los palacios y Villafranca Regresamos después de esta pausa publicitaria para hablarles del primer certamen de fotografía mujer trabajadora organizado por la Delegación Municipal de Igualdad en colaboración con la Asociación de Educación Ambiental Argallara pues bien ya se conocen a los ganadores de este primer certamen de fotografía que se celebró se organizó con motivo del Día Internacional de la Mujer se trata de Juan Domínguez en categoría juvenil y Alejandra Marín en categoría adulto Este primer certamen de fotografías mujer trabajadora ha contado con un total de 6 participantes que han presentado 11 trabajos 2 en categoría juvenil y 9 en categoría adulto con el acto de entrega que tuvo lugar en la Casa de la Cultura se culmina por tanto el ciclo de actividades llevado a cabo por la Delegación Municipal de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer los objetivos de esta convocatoria además de fomentar la afición a la fotografía estaban dirigidos a recordar oficios tradicionales que hoy en día van quedando en el olvido Javier Moniz fotógrafo profesional de la localidad gaditana de Puerto Real y miembro del curado indicó que las fotografías presentadas en esta primera edición representan muy bien el tema central del certamen a mí me ha encantado mucho todo representa perfectamente el tema hay muy variado de muchos campos y me ha gustado mucho la verdad he disfrutado valorando en este certamen se ha contado con la colaboración de la Asociación de Educación Ambiental Argallara su presidenta Yolanda Pozo también se muestra contenta por el resultado de la convocatoria pues la verdad nosotros hemos terminado muy contentos como siempre en estas cosas no participa toda la gente que nosotros hubiéramos esperado pero 11 trabajos y además los 11 en mi opinión han sido muy buenos han reflejado oficios tradicionales de toda la vida y las dos fotografías ganadoras para mi gusto han sido una maravilla en cuanto a los ganadores Juan Domínguez Silvestre se lleva el premio en la categoría juvenil premio dotado con una excursión a elegir del programa naturaleza joven 2012 por su parte Alejandra Marín Pérez se alza con el premio en categoría adulto por su obra La Tierra y el Trabajo premio que consiste en una matrícula durante un año para un taller de la delegación de igualdad La ganadora ha sido la que tenéis aquí al lado mía que se titula La Tierra y el Trabajo la realicé en el mes de febrero en un campo que se encuentra a unos dos kilómetros de los palacios que es el campo de mi tío y las personas fotografiadas pues son mi madre y mi tía a las que le dedico el premio y la verdad que no me lo esperaba así que aprovecho para agradecer al jurado y a las personas que me han animado a que me presentara La delegada municipal de igualdad Irene García que estuvo acompañada por la coordinadora de igualdad Irene Vegines fue la encargada de presentar el acto de entrega de premios y asimismo cerrar el ciclo de actividades llevados a cabo por la delegación durante el mes de marzo para conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Con este certamen de fotografía con este primer certamen pues hemos querido conseguir el objetivo de fomentar la afición a la fotografía entre los vecinos y vecinas de nuestra localidad así como recordar oficios tradicionales que hoy en día se van quedando en el olvido hemos tenido un total de 6 participantes que han presentado 11 trabajos 2 de la categoría juvenil y 9 de la categoría de adulto y bueno el ganador en este caso de la categoría de adulto ha sido Alejandra Marín Pérez y de la categoría juvenil Juan Domínguez Silvestre que hoy no ha podido estar aquí en el acto de entrega de los diplomas agradecer desde aquí a la Asociación de Educación Ambiental Argallara por la colaboración que nos ha prestado desde el inicio para la puesta en marcha y organización de este primer certamen de fotografía y felicitar en este caso a los dos ganadores y a todos los participantes por los trabajos que han presentado y animarlos a que participen en nuevas convocatorias con la entrega de los diplomas a los 30 participantes concluía esta semana el curso de iniciación de fútbol base y fútbol sala impartido por el CEDISPA el centro de estudios desarrollo e investigación del fútbol andaluz en colaboración con la delegación municipal de deportes del ayuntamiento Palaciego se trata de una experiencia pionera en nuestra localidad según el propio delegado municipal de deportes José Antonio González que ya ha anunciado que esta acción formativa seguirá desarrollándose en nuestro pueblo El salón de plenos del ayuntamiento acogió el acto final del curso de iniciación al fútbol base y fútbol sala se trata de una experiencia pionera en nuestra localidad que ha contado con la participación de una treintena de alumnos procedentes tanto de los palacios y Villafranca como de otros municipios cercanos Dicho curso que comenzó en diciembre de 2011 y finalizó el pasado 21 de febrero ha sido organizado por el CEDIFA y ha contado con la colaboración del ayuntamiento Palaciego a través de la delegación municipal de deportes El consistorio ha facilitado las aulas del centro municipal de formación para las clases teóricas y las instalaciones deportivas municipales para las prácticas El acto de entrega de diplomas a los participantes estuvo presidido por el delegado de deporte José Antonio González que dio las gracias a los profesores por la labor desarrollada y a los distintos clubes de fútbol palaciegos por la cesión de parte de su terreno de juego en horarios de entrenamiento El equipo de gobierno al que hoy aquí represento pensamos que es tarea fundamental que el creciente fútbol base del que hoy podemos presumir en nuestro pueblo pues debe de tener monitores bien formados que eduquen a nuestros pequeños en la cultura del deporte con todo lo que esto conlleva por ejemplo hábitos saludables de vida fomentar el compañerismo la solidaridad las interrelaciones de grupo pero sobre todo el respeto y la educación hacia nuestros semejantes y esto no es solo tarea de vosotros sino que también tenemos mucho que aportar los padres ayudando a formarlo como deportista a través de los valores del deporte pero sobre todo a formarlo como persona el delegado explicó que desde el ayuntamiento se pretende dar continuidad a esta acción formativa estableciendo como principal reto impartir un curso de nivel 1 y si podemos nuestro próximo reto como ya comentábamos ahí fuera con algún compañero pues será traer el nivel 1 si está en nuestras manos este será nuestro reto más inmediato de esta forma daríamos la oportunidad a muchos vecinos y vecinas de los palacios y de las localidades cercanas pues de poder optar a sacarse este título por su parte el delegado del CEDIFA en Sevilla Vicente Bejarano agradeció al ayuntamiento las facilidades prestadas para el desarrollo de este curso en los palacios un municipio al que aseguró se siente muy ligado no en vano llegó a entrenar a la unión deportiva a los palacios Bejarano explicó que durante el desarrollo del curso a pesar de la diversidad de contenidos siempre se ha hecho hincapié en el respeto y la educación en el deporte ya habéis hecho el primer pinito para ser entrenadores pero fundamentalmente educadores formadores fijaros bien los padres sobre todo de los equipos que vais a entrenar van a poner en vuestras manos lo que más quieren que son sus hijos y eso hay que mimarlo hay que saber formarlo hay que educarlo si nosotros estamos en un banquillo y hacemos un mal gesto hacia un árbitro hacia un compañero lo que sea no dudéis que vuestros futbolistas vuestros niños lo van a hacer igual que ustedes si vuestros niños vuestros futbolistas ven que tienen una persona formada una persona que le está enseñando que los está educando van a ser educados van a respetar y van a ser buenos deportistas este curso de iniciación al fútbol base y futbol sala ha contado con un total de nuevas asignaturas que son dirección de equipos medicina y primeros auxilios entrenamiento deportivo metodología técnica psicología reglas de juego táctica y reglamento deportivo el broche final a este curso ha sido la entrega de diplomas a los 30 participantes una entrega que corrió a cargo del propio delegado de deporte José Antonio González y esta semana tenía lugar en la casa de la cultura una nueva edición del taller de sensibilización y prevención de conductas de riesgo una acción formativa desarrollada desde la delegación municipal de sanidad y consumo y dirigida a padres madres y colectivos que desarrollan su profesión en torno a los menores la primera de las tres sesiones del taller de sensibilización y prevención de conductas de riesgo se ha centrado en los estilos educativos familiares el papel de la familia la prevención de conductas de riesgo y la detección precoz se trata de una iniciativa organizada por la delegación de sanidad y consumo del ayuntamiento palaciego en colaboración con la diputación de sevilla y está dirigida a padres y madres de alumnos de infantil y primaria y a profesionales cuya actividad laboral esté relacionada con los menores este taller que también se desarrolló durante la semana saludable está impartido por María José Romero trabajadora social de la institución provincial quien nos explicaba los objetivos del mismo los objetivos fundamentales que reflexionemos un poco sobre la situación que estamos teniendo y los cambios que están teniendo ahora mismo las familias y sobre todo que reflexionemos sobre cómo nosotros estamos actuando dentro de nuestra propia familia no es un curso de formación para personas que tengan problemas sino realmente para personas que no tienen problemas y que empiecen a pensar pues qué cositas podía modificar para que me fuera más fácil la educación de mis hijos con el desarrollo de este curso se pretende orientar a los participantes sobre hábitos de vida saludables ofrecer pautas de actuación que faciliten la comunicación en nuestras familias y analizar situaciones que nos enseñen a establecer normas y límites en nuestras familias los problemas no cambian son diferentes la sociedad diferente la sociedad en la que estamos del consumo a lo mejor no ha sido la sociedad en la que nos hemos criado nosotros y por tanto tenemos que dar nuevas respuestas a las nuevas situaciones sociales está en nosotros dar las respuestas con coherencia con un poco de formación con acuerdo entre los padres y los hijos con acuerdos en las parejas con acuerdos sociales entre los adultos es decir es una acumulación de cosas que podemos poner en marcha sin mayor dificultad según explicaba la trabajadora social son los propios padres los que deben tener claros los métodos de formación y educación para contribuir así al desarrollo de la personalidad de sus hijos la base está en nosotros mismos en lo que como nosotros queremos educar a nuestros hijos si nosotros nos hemos planteado como queremos que nuestros hijos sean en el futuro si nosotros queremos que sean unos hijos integrados sensatos responsables solidarios nosotros tendremos que hablar con ellos tenemos que comunicarlo tenemos que darle formación los niños no aprenden las cosas por generación espontánea sino que a veces tendremos que irlos introduciendo en la forma que nosotros entendamos cada uno en la forma que entienda y con la libertad que eso supone la segunda sesión del taller de sensibilización y prevención de conductas de riesgo tendrá lugar el viernes 20 de abril y la tercera y última el día 4 de mayo el horario será el mismo de 9 y media a 11 de la mañana y esto ha sido todo por hoy y por esta semana en cuanto a la información relacionada con los palacios y Villafranca volveremos con más y nuevas noticias el próximo lunes a partir de las 9 y media de la noche en nuestros servicios informativos diarios Los Palacios Hoy que pasen buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!